Muy bien. Te escucho. Tienes que aparecer a la charapa. Las cosas van por mal camino. Tienes que traer a la charapa de vuelta. No. No, no. No puedes pedirme eso. Miguel Ignacio está preocupado por la charapa y por el niño. Está desconfiando de mí. Yo no pensé que se iba a entusiasmar tanto por un niño que no es suyo. ¿Qué te pasa? Ya nos fregamos. Mira, trae a la charapa y asunto olvidado. No te veo la cara, ¿no? Me dijiste que la eliminara. Estúpido. ¿Qué hiciste? Claudia, me dijiste claramente que me deshiciera de ella, que la elimine. Ya no hay marcha atrás. No, no puedo creerlo. No, no, no. Tú me estás engañando. Tú no eres capaz de hacer esas cosas. No eres capaz de matar a alguien. Horrible. ¿Por qué me hiciste hacerlo? Claudia, ya nos fregamos. Ah, no. Yo no vuelvo a la cárcel. No, es que todo se va a descubrir. Ya, tranquilízate. Tranquilo. No vayas a cometer una torpeza. No, es que es lo mismo de antes. Todo se está repitiendo. Yo no quiero vivir huyendo. Tranquilo. Ya, vamos a pensar las cosas con calma. No, no me tranquilizo, Claudia. No me tranquilizo. Yo no puedo seguir con esto. Ya, Leonardo, baja. Bájate de mi carro. Bájate de mi carro en este momento. ¡Fuera! No hagas nada. Yo no pienso volver a la cárcel por tu culpa. Ay, ay, casi me olvido. No, no. No. Ahora sí Hora de desaparecer